Hace un momento anunciábamos el tema que íbamos a tratar con don Erlan Melgar que está con nosotros en este momento. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Cuéntenos por favor sobre las medidas que intentan iniciar entre mañana y pasado para este tema de las chatas y la nacionalización de estas chatas o remolques del transporte pesado. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y la agradecida. En este caso soy yo. Definitivamente, al no existir una respuesta de parte del gobierno en este caso de política tributaria específicamente, hemos sido nuevamente burlados por esta viceministra, la doctora Susana Ríos. Lamentablemente no nos queda otro camino que buscar la presión. Usted decía hace un momento, semana de conflictos, semana de problemas y lamentablemente cuando el pueblo reclama, cuando el pueblo pide es porque tiene alguna necesidad y lamentablemente este gobierno no escucha esas necesidades. Ahora, ¿la protesta comenzará mañana? Sí, efectivamente. ¿Van a determinar mañana cuándo? Nosotros estamos justamente en las últimas determinaciones en el transcurso de hoy. Es muy posible que comencemos mañana con las tomas nuevamente de las aduanas, de las fronteras, porque definitivamente no hemos sido escuchados con nuestro pedido. Nosotros somos un sector que la propia viceministra aclaró, ella dijo, son un sector demasiado importante para el país, pero lamentablemente este sector demasiado importante para el país no es escuchado en su pedido. Ahora, ¿ustedes exigen que haya un replanteo de los aranceles? Efectivamente, el propio presidente estableció el 19 de junio del año en curso buscar un consenso en dos temáticas. Uno, la temática de las tablas y el otro, la temática operativa. Considerando que nosotros le hemos preguntado en N oportunidades de qué se le debe al país, nosotros no somos deudores de este país, lamentablemente nos han inmiscuido una ley 133 que no correspondía en su momento, nosotros lo hicimos conocer, pero definitivamente no estamos en esa pugna o en esa puja, ya nosotros estamos en buscar una alternativa de consenso y solución y no generar conflictos, pero lamentablemente el gobierno, el propio presidente, yo veía el sábado a través de los medios de comunicación, con colegas suyos y propiamente ustedes también, de que iba a recibir a un grupo reguetonero considerando la agenda tan apretada que tiene, pero es que es lamentable que atienda cualquier cosa menos a su pueblo. Nosotros somos parte del pueblo, hemos hecho un pedido, hemos hecho una carta abierta. Yo le hago recuerdo, presidente, en la única oportunidad usted se reunió con nuestro sector hace cuando comenzaba su gestión en el 2006, ¿qué resultado positivo recibió de este sector? El CDI, presidente, el CDI, gracias a quien resultó beneficioso para el propio país, gracias a este sector. Seguramente si tuviéramos una reunión yo le aseguro que nosotros consideraríamos mejores situaciones en la propia economía de este país, pero lamentablemente no nos recibe. ¿Todo el país, todos los transportistas del país se sumarán a la medida? A nivel nacional, la protesta es a nivel nacional sin excepción alguna. Desde La Paz hasta Yacuiba, si usted quiere, hasta Puerto Suárez, sin excepción. Mañana entonces empiezan los bloqueos, perdón, ¿van a ser bloqueos dónde? ¿En las aduanas, en las carreteras? Efectivamente, nosotros comenzaremos de forma escalonada con las aduanas y posteriormente con la toma de las fronteras y de ahí lo que venga más, seguramente tomaremos la decisión en el transcurso de los días que vayan transcurriendo de no tener una respuesta positiva, de no llegar a un consenso, porque vuelvo a repetir, a nosotros se hizo una apertura de diálogo, nosotros nunca nos hemos cerrado al diálogo y a buscar el consenso, pero lamentablemente la semana pasada fuimos nuevamente burlados por la viceministra al no recibirnos. Toda vez que nos echó la culpa de una circunstancia que nosotros no tenemos nada que ver, yo lo debo reconocer enfáticamente allá. La culpabilidad aquí pasa justamente por la viceministra. Señor Medgar, muy amable, gracias por venir a conversar con nosotros en esta mañana. No, por favor, el agradecido soy yo y siempre a sus órganos. 7 con 34.